¡Suscríbete al canal! El periodista seguramente más ilustre de los últimos años en Jerez de la Frontera, Manolo Morales, el que fuera periodista de la Cadena Cope durante casi 50 años, desde 1987 además, ha sido jefe de deportes de la Cadena Cope hoy. El Jerez Deportivo Fútbol Club quiere brindarles el merecido homenaje por casi 50 años de radio en Jerez de la Frontera desde que entrara en 1972, hasta hoy día en el que se va a producir su jubilación. Está acompañado por su familia y por algunos de los compañeros que han compartido sus 50 años como trabajador de la Cadena Cope. Va a estar don Ignacio de la Calle, el director del presidente del Jerez Deportivo, el primer director de Radio Popular de Jerez, Cadena Cope, don Andrés Luis Cañadas, también el actual director provincial de la Cadena Cope, José Luis Mendoza, Álvaro Hedal, que fuera su segundo de deportes. Y ahí está Manolo Morales, de mano de sus nietos, saltando al verde del municipal de Chapín, saludando a la tribuna. Y dando ese caluroso abrazo, ese caluroso beso y ese pasillo de honor que se merece un periodista de la talla de Manuel Morales. 50 años de radio en la Copa, en Radio Popular, desde 1972. Hoy termina una etapa muy importante profesionalmente y comienza otra en la que estará llena de tiempo para dedicar seguramente a sus seres más queridos, a sus familiares. Un hombre muy reconocido en el periodismo de la provincia, en el periodismo jerezano que ha contado durante estos años las andaduras de los equipos de Jerez, de los deportistas jerezanos. Y hoy el presidente de la entidad, Ignacio Velacalle, le entrega esa camiseta número 50 a la espalda, porque como digo han sido casi 50 años de radio contando las aventuras del deporte en Jerez de la Frontera. El merecidísimo reconocimiento de la entidad, el merecidísimo también reconocimiento de la afición del Jerez Deportivo, porque ha sido un periodista, Fran Lema, ¿qué tal? Buenas tardes, que no ha dejado indiferente a nadie, que ha demostrado ser un buen profesional, un profesional íntegro y que siempre ha tratado de contar la verdad y de hablar del deporte de Jerez. Buenas tardes, así es, ¿no? Y fíjate este homenaje que es el Jerez Deportivo Fútbol Club y es una persona que realmente en esos 50 años de historia nunca ha sido socio del Jerez Club Deportivo ni del Jerez Deportivo Fútbol Club. Ha sido jerecista, nunca ha sido socio y fíjate aún así el jerecismo, todo el jerecismo, la verdad que está a los pies de Manuel Morales, que siempre ha estado al pie de la noticia, siempre buscando la información y siempre información veraz y precisa, ¿no? La verdad que es un espejo al que tenemos que mirarnos todos los medios de comunicación y la verdad que este homenaje creo que es totalmente merecido. La foto de familia para poner el colofón, el broche final a ese homenaje, con familiares, con compañeros, con amigos, con Diego Yesa, el actual director provincial, con Álvaro Ojeda que compartió con él reacción de deportes durante 4 o 5 años, en definitiva con todos los que le han visto trabajar, labrarse un futuro en la radio y sobre todo ser un referente en la radio deportiva en la provincia, en Jerez y en la Cadena Copa, en Radio Popular Cadena Copa. Un Manolo Morales que ya ahora sí, con el caluroso abrazo ahora de Álvaro Ojeda, va abandonando ya ese verde del municipal de Chapín, un verde que ya se queda nítido, limpio, para que se juegue este partido correspondiente al capítulo 19, que va a enfrentar al Jerez Deportivo y al Club Polideportivo Cacereño. Hacemos un breve alto en el camino y enseguida volvemos para abordar ya este Jerez Deportivo, Club Polideportivo Cacereño. Sale ya el Jerez Deportivo, sale el Club Polideportivo Cacereño, también lo hace el trío arbitral, encabezado por Fernando Moreno Osuna, el castellano manchego, debutante en la categoría, primera temporada en la segunda red, sí que ha arbitrado ya un partido del Cacereño esta temporada, fue en la jornada 3, aquí también en la provincia de Cádiz, en la ciudad deportiva Belrosal, ganó el Cacereño 0-1, y ya saltan, como digo, el Jerez Deportivo y el Club Polideportivo Cacereño en lo que es el primer partido del año en el municipal de Chapín. El Jerez Deportivo, primera equipación, camiseta azul, pantalón blanco, Club Deportivo Cacereño, el Club Polideportivo Cacereño, con camiseta verde y pantalón negro. Esto lo pita, recuerden, Fernando Moreno Osuna, ahora sí, Jorge Barba ya rueda la pelota en el municipal de Chapín, sale jugando José Martínez. Se viene de nuevo el ataque del Cacereño, viene filtrando, ahí está Rubén, ¡fuera! Armó según venía Rubén Solano, buscando la portería de César, no encontró. Antonio Bello preparado en la pista matletismo, en el cuarto de ángulo, viene el envío de Bello, lo cierra el segundo, para la salida en falso, va a marcar el Jerez, ¡gol! ¡Gol! ¡Sueña en grande el Jerez! Es el primero del ariete, Francisco David Grande, el ex de unionistas. Se estrena con la sagrada túnica azulina, marca el Jerez Deportivo en Chapín, lo hace en el 22 de la primera, en ese saque de esquina que votó Antonio Bello, salió a relucir la pizarra de José Manuel Pérez Herrera, salió en falso Ángel Bernabé, tampoco evitó el despeje Mohamed Kamal, y eso son dos errores que te acaban condenando, lo hizo a justicia David Grande, revolviéndose y empalando con la derecha para enviarla a guardar, marca el primero del año el Jerez Deportivo, lo hace su nuevo killer, lo hace su nuevo goleador, lo hace soñando en grande, marcó David Grande, 23 ya de la primera, Jerez 1, Cacereño 0. Desahoga, viendo la incursión por ese costado de Luis Aguado, viene desde el rayo, le pega, ¡qué parado de César! Se animó libre de vigilancia en la incursión, con el ataque Luis Aguado, él es del rayo, no se lo pensó el latigazo, sublime buscando la escuadra derecha de César, y ahí apareció el guardameta madrileño, primera intervención del partido, intervención de mérito, para negar el gol a Luis Aguado. Este con Jorge Barba, Jorge Barba para el venezolano, para el vino tinto, Sergio Bermu, y aquí se va a acabar, aquí ha muerto esta primera parte, no hay tiempo para más, acabaron los primeros 45 minutos en el Municipal de Chapí, Sergio Bermu, balón a la izquierda para José Ramón, el centro de José Ramón, Bermu, ¡alarguero! Alarguero el remate de Sergio Bermu, el envío desde la izquierda de José Ramón, parecía que con poca potencia llegaba el 14, del cuadro extremeño, pero al final consiguió imprimir la potencia suficiente, como para que tuviese que emplearse a fondo César Gómez. Acaba escupiendo el cazareño, recupera Manu Baeza, ¡el centro arriba! ¡el centro de Manu Baeza, según venía, remató Gonzalo Polei, la volvió a tener el Jerez, otro centro exquisito de Manu Baeza, el remate arriba, de Gonzalo Polei. Rápidamente a la izquierda para Alex Cruz, este con Manu Baeza, viene Baeza, 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 Ángel Bernabé para evitar el segundo del Jerez. ¡Qué jugada ahora de Alex Cruz con Manu Baeza, que se perfila, busca con la derecha, el palo largo, el palo izquierdo de la portería de Ángel Bernabé, la manopla, la mano abajo segura de Bernabé, para evitar el segundo del Jerez. Del equipo del Príncipe Felipe, viene el centro raso de Gonzalo Polei, y Mohamed Kamal, la cinta de pescar, arriba, David Grande la volvió a tener, el Jerez la volvió a tener, David Grande, precisamente en otro error en el despeje, de Mohamed Kamal, engatilló con la diestra, David Grande, se fue arriba, el disparo del delantero de Torres con Derdoz. Se le queda el 18 del Jerez Deportivo, balón en largo, y viene Pepe Sainz, ahí está Pepe Sainz, viene el Jerez Deportivo, atacan tres hombres, Pepe Sainz, puede marcar el canterero, fuera, Pepe Sainz decidió definir, intentó cruzar la pelota, Ángel Bernabé, y al final lo encontró portería, se lamenta Pepe Sainz, y se desespera también David Grande, que venía acompañándole, con la sonrisa puesta en el punto de penalti, para hacer el segundo. Y se le da Jacobo, y Pepe Sainz que cae un golpe, hay un golpe del tres, de Galloso, viendo la repetición seguramente, la mejor opción hubiera sido jugar al segundo palo, viendo la llegada de Jacobo. Un poco cumplido, como hemos comentado antes, y se acabó el partido, se lo lleva el Jerez, que ha tenido que sufrir, ha tenido que resistir, casi hasta el minuto 97, para alcanzar un nuevo triunfo, victoria muy sufrida del Jerez, pero al final fue determinante, el acierto en el área de contra de David Grande, victoria muy importante para el Jerez, que le hace salir de esa posición de play-out, que le hace tomar oxígeno, tomar confianza, y ya de paso conseguir, la primera victoria del año.